Cuando te miro algo me pasa Que me estremezco y no se que hacer con este tormento No se que pasa, yo siento miedo Y no me atrevo a decirte lo que por ti yo siento Me morirías, te lo digo Y no haces caso y te burlarás de mis sentimientos Mejor me callo, porque es muy bello Y yo no quiero que se marchite con desprecio Casi no duermo, te vivo deseando Ya me estoy consumiendo Sigo callando, por todas partes siento Estás a mi lado, que triste realidad Cómo explicarle a mi alma que pasa Mi corazón sufriendo Y sigo diciendo que no le diré nada Prefiero callarlo, que falta de valor Casi no duermo, te vivo Deseando Deseando, ya me estoy consumiendo Y sigo callando, que triste realidad Y sigo callando, por todas partes siento Que falta de valor Que falta de valor Yo tengo temor y no te lo digo Pero me muero por estar contigo Si no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Tiemblo si tú te acercas y hasta me deja lo frío Cuando estás al lado mío Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Quiero que sepas que mi mundo puede acabar Si un besito de tu boca me llegas a negar Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Quisiera tener valor Para expresarte mi amor Música 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 Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Tengo ansias de tenerte Y de quererte hasta la muerte Mi corazón Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Es que llevas en ti una gracia divina Y eres medicina para mi dolor Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Como quisiera acompañarte en tus noches de frío Y brindarte mi calor Casi no duermo y sigo diciendo Que falta de valor Aprovecharé el momento Y le confesaré mi amor Música 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 Música